Se sigue desarrollando el calendario de castraciones caninas enmarcado en el programa Tenencia Responsable de Mascotas de la Intendencia de Maldonado. En este contexto, se recorren las diversas localidades y barrios del departamento para desarrollar el servicio mencionado que es de carácter gratuito. Durante toda la mañana del viernes 2 de octubre, se harán las castraciones en el Centro Comunal de La Capuera. Se recuerda que los perros pueden ser castrados desde los 6 misis de edad, tanto machos como hembras.